Las leyendas del fútbol colombiano trasladarán el espectáculo del showball a la ciudad de Miami. Las estrellas de antaño, el equipo nacional se enfrentarán a los jugadores que dejaron huella en la selección venezolana. El pensado de nosotros cuando nos reunimos para jugar el showball es como divertir la gente, ¿cierto? Aparte que los partidos son muy serios, pero igual el showball es para eso. Esta modalidad que mezcla el fútbol tradicional con el fútbol sala pretende ser impulsada con más fuerza para buscar un reconocimiento deportivo mucho más serio. Lo que nosotros queremos es que algún día de pronto el showball sea de la FIFA, ¿cierto? Y que sea un campeonato mundial. Pero nosotros hemos hecho acercamientos, por ejemplo, con la Federación Colombiana de Fútbol para ojalá esto sea un campeonato profesional más adelante. El espectáculo del showball ha generado un gran impacto en diferentes regiones. Los municipios y los pueblos son los que son más cercanos al showball porque son gente que nunca tuvo la oportunidad de ir a un estadio o de ver las figuras del fútbol colombiano. Este viernes el escuadrón cafetero integrado por Faustino Asprilla, Víctor Hugo Aristizábal, Oscar Córdoba, Mauricio Chicho Serna y compañía adornarán el Bank United Center de la Universidad de Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!